En calles y paradas del Gran Santo Domingo es notorio el dinamismo de pasajeros que se dirigen a distintas partes del país para visitar familiares. Con motivo del feriado de Año Nuevo, en SDN realizó un recorrido y se encontró que personas consultadas tienen buenas expectativas para el año 2017. Y vine a pasar el resto ya de semana de diciembre aquí en San Francisco de Mancóredigo, que voy para allá. ¿Cómo cree usted que finaliza este año 2016? Bueno, depende de los problemas o cada quien tendrá su problema, pero yo creo que van a ser bien. ¿Para el día de hoy estás preparándote? Más o menos. ¿Hacia dónde vas? San Francisco. ¿Te vas a reunir con tu familia? Sí, con la familia de mi madre. Yo estoy esperando la voluntad del Señor, a ver qué yo puedo hacer y qué me ayuda a hacer en este año nuevo. ¿Cómo se está preparado? Bueno, ya tuve la muestra, estoy aquí, que voy a San Francisco a reunirme con mi familia. A pasar el año nuevo allá reunida con mi familia, dando gracias a Dios. Yo prácticamente lo voy a pasar trabajando. ¿Su familia se va a reunir? ¿Está aquí en la parada? Hoy pienso reunirme con ellos para el Cibao, para San Francisco. ¿Cómo finaliza para usted este 2016? Bueno. ¿El 2017 lo ve con buenas expectativas? ¿Hasta ahora? A pesar de tantas consecuencias negativas que hay, yo espero que llegue al final bien. ¿El 2017 cómo lo ve? Que sea un buen año para todos. Bien, esperemos que venga bien, mejor que este que se acaba de ir. Yo siempre la paso bien, gracias a Dios, porque la paso con mi familia, en la paz del Señor. Y que espero que este nuevo año el Señor nos proteja de todas las malas cosas que suceden. ¿Ok? La policía venida hasta el Distrito Nacional es notorio un amplio despliegue de seguridad compuesto por unidades de la Policía Nacional y también del Ejército.